buenas noches bienvenido a los seguidores de nuestra página deportiva carisma deporte pp1 carisma deporte en facebook y nuestro canal de youtube carisma deporte bienvenidos a ustedes esta noche a este live con daniel garcía el chino el cual vamos a conocer de todo un poco saludo para w misael da garcía saludo da mil gracias por estar ahí pueden en el signo que está ahí de pregunta pueden hacer su pregunta formular su pregunta para el jugador de baloncesto daniel garcía el chino pueden hacerle su pregunta y compartan compartan la transmisión con sus amigos compartan ahí la transmisión con sus amigos déjame dar la entrada a daniel en la transmisión con sus amistades buenas noches cómo está daniel bien bien buenas noches me escucho bien si te escucha bien y te ve bien también saluda a tus seguidores ahí buenas noches ahí va allá y te sacaba de unir el ronco ellos van entrando y que compartan la transmisión ahí entró la academia también si el coach ok daniel yo quiero preguntarte cómo te fue en el compartido internacional de la academia josé martínez bien gracias a dios y cómo se cómo se desenvolvieron ustedes cómo fue todo eso fue bien gracias a dios no fue bien desde que iniciamos el viaje gracias a dios no fue bien viajamos un grupo primero y después otro porque en el proceso de comprar los vuelos se llenó un avión y tuvieron un problema ahí y tuvimos que comprar par de vuelos separados pero al fin y al cabo nos reunimos en el hotel la primera noche de granado me decimos perdón nos acostamos tarde como a las tres al otro día un juego a las nueve de la mañana pero gracias a dios no fue bien tanto a mí como al equipo en ese tiempo que estuviste en cancha cómo viste el equipo y cómo viste tus compañeros yo pensaba que íbamos estar como más limitados usted sabe pero el fue un tuvimos un bien desenvolvimiento todito dentro y fuera de cancha que por cierto no quiero saber por ese por esa por ese apoyo que daban los que estaban en banca y eso siempre estuvieron apoyando ahí boceando y una buena química y la química de ustedes fuera de cancha cómo fue bien usted sabe todo el mundo en chelcha ahí salíamos de los juegos nos cambiábamos nos bañábamos y a conocer salíamos de que comíamos algo a conocer con el coach y eso y cuando jose te dice a ti que estaba convocado a ese evento cuál fue tu impresión fue muy buena porque eso eso también dependió de la forma monetaria él dijo lo que estén interesados pero después que era un grupo más grande del que él se del que él esperaba éramos 20 jugadores y la carta decía que sólo podían viajar a 12 y él cuando él vio a los 20 él no dijo que iba a hablar con ellos para que le permitieran 15 por lo menos entonces llegó el día de del corte para quedarnos con 15 él iba a cortar 15 y todo el mundo en vano ahí estaba todo el mundo azotado no que le pongan en la práctica cero relajo y pasa el día y él no mocha a nadie después el otro día él dice lo mismo yo voy a sacar 15 pasa ese día y no mocha a nadie y al tercer día de que él no dijo él nos informó que el equipo que no iba a recibir confirmó que podíamos ir los 20 ¿Y en qué año tú naciste? 2003 Oh, eres jovencito, eh ¿Tú jugabas otro deporte antes del baloncesto? Oh, por donde la mayoría de gente comienza la pelota ¿Y de quién fue la inspiración para tú empezar en pelota? No, usted sabe que todos los padres de uno no, que ahí están los cuartos, que la pelota todo el mundo roba pelota está el play, muchachos, que ahí están los cuartos me incluyeron en una liga y el primer día un fuetazo en la cabeza Oh, se me hizo un chichón Yo me ponía con la tapa a dormir para que ese chichón no se me viera Ahí quiero saludar a Jampor Marte masajista de baloncesto Ahí llega una pregunta y la voy a sacar Dice, si no jugaba de base ¿Qué posición jugarías? Realmente yo no juego base Yo soy un gal, pero más me reflejo en la posición 2 y 3 Pero en caso de que yo no jugaría esa posición a mí en lo personal no me gusta jugar debajo del palo o sea, jugar a la posición 4 ni 5 no me gusta a mí me gusta jugar, gracias a Dios, en la que yo estoy que soy un gal, juego 3, 2 ¿Y en la escuela, cómo tú eras? En el ciclo básico Ajá Yo jodía pila Azaraba con cojones, pero siempre con mi clase Los profesores me decían que yo en la hora de la hora de la hora de la hora de la clase yo lo que me la paraba, ni aquí pañal, nunca sentaba y yo hacía mis tareas en mi casa, o sea, cuando yo llegaba mi mamá me obligaba que yo me sentara dos horas todos los días a hacer tareas aunque no tuviera y ahí yo aprovechaba y hacía todas las tareas que no hice en la escuela pero en la escuela yo no le hacía nada a nadie eso era jodiendo para todos la profesora me decía que tú eres un foco yo te pongo al lado de lo más tranquilo y tú como quieras lo pones a joder ¿y tu mamá qué decía del tema de la escuela? nada, porque o sea ella la convocaba mucho no, que que es lo que pasa que si él no sale en la casa a jugar, que tiene toda esa energía pero mi mamá no como que no me daba ni nada así porque yo llevaba mi nota buena como yo le decía yo hacía todas mis tareas pero en mi casa ella sí me decía que me estén tranquilos que me iban a botar de la escuela ay, ay, ay ahí entró el gordo flow 20 de Santiago del GUG y está viendo tu entrevista y tú recuerdas esa travesura que tú hacías cuéntame esa travesura que tú hacías en la escuela le pegaba los potes a los otros compañeros en esos tiempos ya había comenzado la tarde extendida yo estudiaba en un colegio de Monja y ellos a la hora de comida nos ponían de calabano a la mano con un jabón líquido una belleza pesa de jabón y le vacía el jabón entero a un muchacho en el poche de sabio a correr los leyes me metía en la dirección como el más sano de que hago con un papel él no podía entrar a darme allá duró un rato ahí después nada se calmó todo y tu mejor partido ¿cuál ha sido? mi mejor partido en unos juegos escolares que hacían bueno hacían ya digo por el tema de la pandemia que no se están haciendo unos juegos escolares que hacían ahí por distrito todos los que pertenecen al distrito 1503 que en ese que estaba mi escuela se enfrentaban entonces ahí jugaban oye la competencia era así primero toda la escuela del mismo distrito y después nos enfrentábamos contra el distrito o sea con la escuela que está por ejemplo distrito 1501 y así yo pertenecía al distrito 1503 mi escuela pertenecía a ese distrito en eso fue que han pasado mis mejores partidos y mis mejores momentos dentro del baloncesto y cuál ha sido tu mejor momento a nivel del baloncesto o uno de ellos uno de ellos fue que nosotros ganamos esos torneos invito el primer año lo ganamos invito no perdimos ningún el segundo año de que nosotros llegamos montando la escuela usted sabe hablando hablando montando seis años no que no va a ser lo mismo que el año pasado que esto y que lo otro y había una escuela que eso era lo que me hablaban di que ustedes van a ver que vamos a hablar en las finales que esto y que lo otro cuando comenzó ese juego de las finales el primer en los dos primeros minutos nosotros comenzamos matándolo le metimos cinco triples ahí de una vez el equipo el juego estaba quinceado y después de ahí ya nosotros estamos encima de esa ventaja y eso fue uno de mis mejores partidos ya después acabándose el juego querían al malío pelea y de todo ustedes saben ellos estaban alzados y hablando y nosotros comenzamos así porque nosotros no somos esa gente que habla antes de que antes de ver no presumimos el talento como así nosotros ni le quitamos al otro uno no habla antes de los juegos uno juega y demuestra en cancha nosotros no somos esos jugadores así que habla antes de los juegos no que tú no tienes que tú que lo hago déjame sacar una pregunta que hay ahí te preguntan jugador con el que más tiene química son muchos lo puedes mencionar no hay ningún problema está Marco Antonio el Jai que está ahí Kevin que realmente estamos en química toditos porque nosotros tenemos muchos años y los que no han tenido química lo han ido formando o sea que la química está ahí con todos todos los del equipo y hermano cuántos hermanos tienes y cómo te llevas con ellos yo tengo dos hermanos una hermanita chiquita y un hermano yo soy el mayor los dos son más o menos que yo me llevo bien gracias a Dios sí claro y cuando tú empiezas en sí a jugar baloncesto ¿quién te motiva? yo empecé o sea yo tomé eso lo tomé por un hobby por decirlo así por pase el momento porque donde yo estudiaba pusieron unos talleres y el deporte que a mí me gustaba antes era la pelota a pesar de lo que pasó era la pelota entonces en esa escuela no había play había cancha el tabal ellos pusieron en los talleres el baloncesto y muchísimos juegos de mesa ajedrez dama pim pom pim pom pim pom ajá y a mí no me interesaba eso también pusieron atletismo mi mamá me quería poner en una de esos talleres y yo elegí baloncesto ahí fue que yo empecé a conocer el deporte pero en el momento que yo lo cogí como de manera profesional fue ahí integrándome a la academia los muchachos iban después de la escuela ellos llevaban su ropa y de todo yo me quedaba yo me iba a ir que directo para mi casa entonces un día yo fui con ellos y practiqué me gustó pero después duré muchísimo para volver me quité no seguía practicando ni nada jugaba así en los recreos en la escuela y después ellos mismos me dijeron que por qué yo no volví que por qué no iba con ellos y después yo me integré y ahí fue que decidí cogerlo como de manera profesional o como pasión en el deporte ahí está llegando pregunta déjame buscar la otra pregunta pregunta a la academia ¿qué meta tiene por delante con el baloncesto? primeramente yo quiero una beca universitaria quiero representar mi mi academia jugando en torneos superiores LNB jugando fuera del país representando mi país quiero jugar en la selección también son muchas las metas que vienen que quiero cumplir ¿y alguien te influyó a ti o influyó en ti para jugar baloncesto? mi primo mi primo me llevaba a su juego él no jugaba en categoría así superior ni nada de eso así mismo por su casa pertenecía al equipo de por su casa y él me llevaba a su juego me hablaba mucho de eso y él influyó en parte para que yo juegue el deporte luego luego de ahí seguiste practicando baloncesto sí ya después que yo inicié como le dije ya he seguido practicando entonces llega el momento de tú decidir decidirte a seguir jugando baloncesto en ese año ¿qué pasó? ¿cómo? cuando llega el momento que tú decides seguir jugando baloncesto ¿en qué año llega eso? eso fue creo que para el 2018 2019 que venía un torneo 16 abadino 2018 2019 y ahí porque tuvimos que coger la práctica en serio porque allá somos muchos en la categoría de nosotros y eso nos dediqué 12 así fijo siempre son 20 25 por práctica y pasan los días y van mochando jugadores entonces ya ahí usted sabe que usted no podía faltar práctica faltaba práctica o cualquier desarreglo mochado entonces ah míralo ahí 2018 U16 abadino eso fue con la academia José Martínez ahí fue que yo comencé bien que cogí las cosas en serio y yo no faltaba una práctica ese torneo ganamos la regular invito ese fue otro torneo donde nos subestimaban no que ellos son tenis que uniformes y en ese juego José nos dijo que si no ganábamos de 30 que no iba a contar como victoria para él usted supo que desde el primer cuarto tuvo que sacarle porque si no y a qué edad tú entras a la academia José Martínez yo tenía 15 o 14 años entraste tímido a los primeros claro como le digo ellos son ellos siempre han estado juntos y tenían su química y tienen su química entonces yo nuevo ellos ya con su sistema armado ellos sabían ya cada cosa y cada quien yo nuevo un equipo un en un proyecto claro un tren muy tímido con miedo de hacer las cosas mal y cuando tú decides de manera definitiva llegar al baloncesto después de ese torneo ya yo dije esto es lo mío y cuando llega al club que viste a tu compañero de club que te pasó por la mente a ti que yo quería o sea que yo quería ser parte del equipo tener la química que ellos tienen ajustarme los sistemas como ellos lo hacían y cuando tuviste el talento de los demás tú estabas a nivel de ellos sí yo considero que sí que yo estaba a nivel y tu primer torneo en la academia ¿cómo te fue en ese primer torneo? realmente ese no fue el primero porque eso eso fue como para eso fue ese torneo fue en meses de junio julio por ahí y allá hace un torneo carnavalesco de semana santa pero ese es un torneo interno un torneo de colores y en ese torneo me iba bien ¿y qué es lo más difícil para ti entrar a la academia? ¿qué fue lo más difícil ahí? no usted sabe yo como le había dicho yo era nuevo yo ya ellos tenían todas sus cosas armadas se acercaba ese torneo a Badina yo fui el que más tuvo que ponerle para ajustarme al proyecto que yo ya tenía porque allá allá no se practica por ejemplo viene un torneo vamos a practicar y ella siempre se mantiene fuerte y Candela practicando ¿y cuál ha sido tu mayor reto en la cancha? ¿cómo? tu mayor reto en la cancha ¿cuál ha sido? mi mayor reto ajá todas esas experiencias me han pasado en los torneos escolar realmente era contra un equipo creo que no me acuerdo realmente el nombre del equipo contrario pero eran los últimos ya segundos del juego y quien tenía que meter ese último balón era yo y ese fue mi mayor reto tuve que poner de mi parte y un problema realmente en ese momento yo sentía que no podía pero después a la hora de la verdad tuve que hacerlo y lo ejecuté gracias a Dios y tu mayor logro ¿cuál ha sido en el baloncesto hasta el momento? mi mayor logro ajá bueno día a día se me van abriendo puertas ahora mismo estoy participando en un 25 con 17 años ahí en la caoba es uno de ellos y le damos gracias a Dios por todas esas puertas que se van abriendo y gracias al coach también que nos ayuda y nos abre esa puerta y a ti te ha tocado un jugador que se te haya hecho difícil defender a la hora de un juego ¿cuál ha sido ese jugador? han sido jugadores de club de club esterno o sea que no me sé nombre cosas así que son rápidos más grandes un problema gente 6'7 6'5 son rápidos buen manejo de balón y un juego que a ti te haya dolido perder que tú lo recuerdes todavía ¿cuál ha sido ese juego? no fue un juego realmente eso fue en la copa claro esos torneos lo hacen por gol a veraje y en esos juegos ese año nosotros el equipo nosotros no fue bien pero hubo un triple empate me acuerdo que por el juego que no clasificamos fue un tipo faltando como 3 segundos nos metió un triple casi de media cancha nos enterró nos ganó ese juego y después con el colaboraje nos mataron y no pudimos clasificar la segunda round oye pero están encendidos los seguidores tuyos tú viste la pregunta que te preguntó a Angelis tú yo no la quería sacar pero ella preguntó eso no debemos al público contéstale si tú quieres no hay ningún problema claro yo tengo mi chica tú ahí complacida Angelis no porque vamos a complacer a la gente tú sabes que aquí en Puerto Plata el 14 de mayo empieza el superior y me va a jugar con esta pregunta están los equipos Cotorra del Gustavo Sosua Char los Eduardo del Batey está también los Correcaminos de la parte baja y los Mellizos del Sur que de uno de esos equipos te llaman para tú venir a reforzar que tú le dirías que claro que sí esa pregunta está de más claro y tu práctica cómo están día a día qué tiempo dedicas la práctica y físicamente también yo ahora estaba esperando después de Semana Santa voy a entrar al gimnasio pero eso de manera física y me voy a poner como un preparador físico que pertenece ahí mismo al club de nosotros de manera o sea práctica de baloncesto una hora y media y dos horas tú viste lo que dice la academia José Martínez iremos para allá para el superior lo esperamos para acá hay primicia ahí tú van a estar aquí ustedes claro y en tu barrio cómo es el trato con los niños con los jóvenes cuando te ven qué te dicen ellos a mí me bueno como usted sabe me dicen el chino eso es el chino para aquí el chino para allá todo el mundo me dice así realmente y muchos me conocen yo conozco mucha gente y saludo a todo el mundo y bien bien con toda la persona de mi entorno algún mensaje que le quieras decir a tus seguidores y una palabra de motivación para los jóvenes que son como tú que sigan en lo que les gusta que les pongan mucho empeño y que si quieren llegar a algo hay que trabajar que no siempre se les va abrir las puertas por el camino fácil que hay que fajarse para lograr por lo que por el sueño que uno quiere y que tengan fe y alguna palabra para nuestra página deportiva carisma deportes que gracias por la oportunidad y por esta entrevista esto fue de la entrevista de tiempo básquet de ahí fue el día que usted me escribió me sorprendí me llegó esa otra oportunidad ese mismo día hablé con el coach ahí mismo y él me había dicho que que aproveche esta oportunidad que he visto su proyecto y su página y está haciendo muy buen trabajo que siga creciendo ahí no de verdad te quiero agradecer este tiempo que tuvimos tu entrevista va a estar en mi canal de youtube te voy a mandar el link en privado y aquí tiene un hermano más hermano para adelante que Dios te me bendiga siempre amén igual ya tú sabes cuídate gracias